Estamos a solo 10 días de recibir un impacto brutal en nuestra infancia, en nuestros corazones. Ya que se nos viene la parte 2 de la película de Digimon, Kizuna, pero ahora se llama The Beginning, pero con los chicos de 02. Como ustedes ya lo saben, hay 3 franquicias que saca todo lo nostalfaje que tengo en mi ser. Power Rangers, Yu-Gi-Oh! y Digimon, así que me vale madre si es que esto no te gusta, pero a mí me conmueve bastante. Cuando vimos que Kizuna tuvo muchas cosas buenas, una que otra cosita que se podría haber mejorado, pero creo que cumplió. Estuvo bien. Lastimosamente siempre tienen la necesidad de terminar lo triste, así que ahora veremos cómo les va a los protagonistas de 02. ¿También perderán a sus compañeros? ¿Qué nuevas aventuras les esperan a estos elegidos? ¿TK al fin se levantará Akari? Todas las respuestas a esas preguntas las podremos saber tal vez a fin de mes cuando ya tengamos las scans y los resúmenes más detallados. Y ojo, hay rumores que se supone que estará en Latinoamérica en diciembre. Crucemos los dedos.